Despertar en primavera, dejar a un lado la mentira y vivir cada cual a su manera. Sentir la libertad, como el pájaro que vuela y vuela al más allá. Quiero vivir cada día, minuto a minuto, sin pena y llanto. Porque la vida pasa deprisa, porque la vida pasa volando. Quiero vivir cada día, minuto a minuto, sin pena y llanto. Porque la vida pasa deprisa, porque la vida pasa volando. Andar por los caminos, formar un hogar y vivir sin miedo. Quiero que la vida te dé la espalda, enseñar a los niños a construir un mundo diferente al que vivimos. Quiero vivir cada día, minuto a minuto, sin pena y llanto. Porque la vida pasa deprisa, porque la vida pasa volando. Quiero vivir cada día, minuto a minuto, sin pena y llanto. Porque la vida pasa deprisa, porque la vida pasa deprisa, porque la vida pasa deprisa.